La primera norma del club de la lucha es no hablar del club de la lucha. Brad, Brad, por aquí, por favor, Brad. ¿Qué opinas de Gravaful? ¡Grava-cool! Sí, Gravaful. ¡Grava-ful! Sí, bueno, ya sabes, estos chicos de YouTube que acaban de llegar a los 2000 suscriptores. Gravaful, ¿te suena, no? Ah, sí, Gravaful. Pues, ¿qué te voy a decir yo de Gravaful? Pues, estos chicos me pueden ir comiendo toda la punta de la polla. ¡Polla! Bueno, me diréis, a Gravaful les mandé un par de mails hace un tiempo, ¿no? Y les pedí que hicieras unas parodias de Harry Potter. Y no me contestaron. Pasaron absolutamente de mí. Me parece muy mal eso, ¿eh? Ah, sí, Gravaful lo está petando ahora mucho. Tiene como tres o cuatro nominaciones ahí importantes. Y, no sé, el otro día me llamó Scorsese y me dice Oye, DiCaprio, tente cuidado que este te piso hasta. Es de verdad, ¿eh? ¿Sabes esto del golpe en el pecho del lobo de Wall Street? Sí, bueno, pues fue todo idea de Gravaful. Ellos me llamaron, me dijeron, vamos a montar un tinglao. Y la hostia, vamos. Oye, ¿y qué opinión tienes de no haber recibido el Oscar a mejor actor? Hey, Paul, cuéntanos. ¿Qué opinión tienes de los chicos de Gravaful que acaban de llegar a 2000 suscriptores? ¿Gravaful 2000? Sí, sí. ¿A día de hoy? Sí, 2000. ¿En serio? Sí. Vaya, sí que han llegado lejos estos. ¿Desde que morí? Uy, sí, Gravaful es super. Es lo más. No me pierdo ni uno solo de sus conciertos. A mí todos los youtubers me pueden ir comiendo el nabo. Es decir, toda esta panda de criajos no me llegan ni a la suera de los zapatos. El Winnie the Pie este, el Vergasomigoth, el Son Goku777, el Chinopolla tonto los cojones y toda esa panda me puede ir comiendo los huevos porque tengo 800 millones de suscriptores. Y ni un solo video subido. Y Gravaful, ¡y Gravaful! Yo soy ese otro negro al que nada más que se le conoce por ese papel de un negro que regalaba pastillas. Bueno, René, ahora que acabas de salir del postoperatorio, estás brillante, por cierto, ¿qué opinión tienes de los 2000 suscriptores de Gravaful? Bueno, yo no he salido de ningún postoperatorio, ¿sabes? Yo he cambiado mi dieta y por eso ahora estoy tan espléndida. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, qué mentira, cortad un poco, ¿eh? Vamos a hablar, claro. Todo el mundo sabe que ya no hago nada, bueno. Y básicamente, pues no hago nada. Bueno, bueno, sí que hago porque vendo mis franquicias y me dedico a cobrar. Y entonces, pues mi consejo para Gravaful es que vendan. Vendan y cobre. Rebosantes de éxito por la llegada a los 2000 suscriptores en su canal de YouTube, Gravaful decidió colarse en el pasado festival de cine de Berlín. ¡Oh, Berlín, Berlín, festival! Atamiados con un precioso smoking color negro y pajarito a juego, captaron la atención de todas las cabras con una bolsa en la cabeza que decía ¡Va por vosotros, suscriptores! Pues la gente no tiene muy claro qué hacemos, ¿eh? Está grabando, ¿eh? Está grabando. ¡Hostia! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos! ¿Qué tal? Somos Gravaful. Si es la primera vez que nos veis, queremos aclarar que somos un canal de vídeos de humor, doblaje, montaje y cositas así. Y bueno, para el que nos vea y así, que parece que no tenéis muy claro de dónde somos, qué sé cuánto somos, pues vamos a aclarar que somos de España, somos dos hermanos. Mi nombre es Adrián, yo soy Daniel, y nada, pues a ver, a lo mejor, a lo mejor, ¿eh? Así, pues a lo mejor tenemos aquí a alguien más, a ver, así trabajando, ilegal, una cobaya, a lo mejor dándole una ruedecita, dándonos energía al ordenador, ¿no? Si no, si no, si no, cállate ya, hostia, pongo a montar el puto vídeo, joder. Y bueno, hoy estamos haciendo una cosa inédita, que es hablar con vosotros directamente, porque queremos ponernos un poquito más serios con el canal. Sí, ya habréis visto los cambios recientes, como las descripciones de los vídeos, o que estamos subiendo más regularmente. En definitiva, queremos tomarnos todo esto un poco más en serio, y por eso hacemos este vídeo especial, por agradeceros que estéis ahí y que nos sigáis. Y que estamos muy contentos de haber llegado a los 2.000 suscriptores, que parece que es una cifra muy pequeñita, pero a la que no pretendíamos aspirar en un principio, y estamos muy agradecidos. Como motivo de los cambios en el canal, estamos planeando nuevas sesiones que subiremos próximamente, en las que hablaremos más y daremos nuestros puntos de vista y opiniones personales. Queremos buscar un contacto más directo con vosotros, que nos hagáis llegar un poco vuestras opiniones, que nos deis amor en los comentarios. Un poquito de calor, porque el invierno está llegando y estamos... Winter is coming! Tenemos frío, así que ya sabéis. Y nada, para ir terminando, recordamos que también estamos subiendo nuestras mierdas cada día en Facebook y Twitter. Twitter, Twitter, Facebook, Reddit y Shilas. Bueno chicos, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. A ver la pantallita. Esa, esa, la de like y la de suscribirse. Sí, tiene más vídeos arriba, por si quieres seguir viéndolos. También en redes sociales. Y bueno, es todo gratis darle, así que cuando no sea gratis entenderé que no quiero darle, pero... Está bajando. Eh, tío, dale antes a laica. No, 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 no. ¡Eva la boca!